Darles un apoyo, un incentivo académico a ellos fue mi motivación. Y al margen de todo, Padre nos sacó la propaganda, mi municipio va a la escuela. Dije yo, a ver qué pasa. Buenas tardes. Y los niños al principio vieron que era algo nuevo y se motivaron porque vieron que podían hacer cosas diferentes con su lengua. El profesor Choque, luego de percatarse que las clases de inglés eran poco productivas, decidió romper con cualquier esquema convencional y lograr desarrollar habilidades comunicativas de comprensión y producción del idioma. En otras palabras, no solo enseñar, sino verificar que el alumno entienda y que ponga en práctica lo aprendido. Lastimosamente en los fiscales, como ya indicó la señora directora, por falta de tiempo no se puede implementar otras materias como esta, la del idioma inglés. La cual es muy necesario. Yo he visto en mis alumnos que realmente han aprendido lo necesario al tiempo que han pasado clases. Su método, denominado Fanfare, fue puesto a prueba con 39 alumnos de quinto de primaria, 18 niñas y 21 niños, aplicándoles una carga horaria extra al de la escuela, todos los sábados durante tres meses, 90 horas académicas en las mismas aulas de los niños, aunque remodeladas por los padres de familia. Mi niño ha aprendido el inglés y he visto positivamente esto, él habla, hace bromas, a veces en la casa empieza a nombrar los objetos en inglés, a mí me parece muy lindo eso. Todos aportaron, ya sea comprando un plástico para tapar las ventanas durante las sesiones de video, limpiando el ambiente o pintándolo. Las gracias muy grandes a PADEM, al profesor Eduardo Choque, por esta iniciativa tan grande que tuvo con la unidad Vicente Donoso Torres. Realmente me siento muy agradecida con el apoyo que nos da PADEM para la enseñanza de inglés, juntamente con el profesor Choque. A mí me parece muy, o sea, la iniciativa muy buena para nuestros niños, porque en el futuro es muy primordial, ¿no?, de que ellos sepan el inglés. Yo estoy agradecido a todos los personeros que han participado en la enseñanza de este idioma universal. No tenía idea de lo que iban a aprender, pero estoy contento, feliz, ya que mi hija quiere seguir pasando inglés y seguirle también su hermanito que es menor. El método, en apariencia, no tiene mayor secreto. Trabajos y práctica de comprensión oral y escrita. Figuras del vocabulario, audios, videos, fotocopias para colorear, películas, y eso sí, como el profesor Choque aclara, énfasis en la comprensión. Ellos se desenvuelven con facilidad ante una persona que habla inglés de acuerdo al contexto que ellos han aprendido al idioma inglés. Si usted le saca del contexto, entonces ellos van a captar de inmediato a dónde se están dirigiendo, porque ya tienen el conocimiento previo de cómo funciona esta lengua. El resultado, niños que de memorizar frases sueltas en otro idioma y ser calificados por ello, pasaron a expresar sus ideas en inglés y llevar adelante una conversación o comprender instrucciones en este idioma. En otras palabras, niños que piensan y hablan en inglés, pero ya no en 12 años, sino solo en tres meses. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Cómo estás? Estoy 10 años. ¿Tienes hermanos o hermanas? Hermanos. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Gabo. ¿Te gusta aprender inglés? Sí. ¿Qué piensas de la profesora? ¿Es una buena persona? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.